El Salvador estuvo influenciado por muchos factores medioambientales que marcaron un cambio. Uno de ellos fue el fenómeno del niño, que se anunció por las autoridades nacionales en marzo, pero fue a mediados de año donde comenzó a surtir efecto. Estaríamos esperando que a mediados de año ya comience el ciclo del fenómeno del niño. Obviamente esto trae varios efectos. Primero, un ligero aumento en la temperatura, también una disminución gradual de la cantidad de lluvia que vamos a tener. Recordemos que hemos tenido unos años bastante copiosos, por lo que vale la pena mencionar esto. El pronóstico dibujaba un panorama de sequías en el territorio. Existe una posibilidad de una ligera canícula. ¿Qué significa esto? Significa que no es que deje de llover, sino que lo que significa es que vamos a tener una disminución considerable de la cantidad de lluvia. En algunos lugares va a haber ausencia total de lluvia, en otros lugares vamos a tener nosotros menos precipitaciones. Y eso pues tiene ciertas afectaciones en cuanto a la manera como se administran los cultivos y las siembras. 2023 cerrará como el año más caluroso de la historia, alcanzando un promedio global de 15.1 grados Celsius, que supone un aumento récord de 1.43 grados, superando niveles de calentamientos registrados en 2016. El panorama no fue nada alentador. Y esto automáticamente afecta las cosechas. Entonces, desde nuestra perspectiva, una de las cosas que vamos a estar sufriendo a nivel planetario va a ser altas hambrunas. Eso es casi automático. En unas partes llueve más, en otras no llueve. Ya por oriente hay como 22 días que no ha llovido. Y ese es el asunto. Que acá las cosechas necesitan el alimento. Acá deberían las autoridades de tener reservas estratégicas de granos básicos, a nivel central y a nivel municipal. Y de ser posible hasta, digamos, en comunidades, deberían tenerse esas reservas. Deberían tenerse también santuarios de semillas, lo que otros llaman bancos de semillas. Pero no vemos acciones de ningún tipo en ese sentido. Y estamos nosotros ante una situación verdaderamente dramática y de urgencia. Todas las autoridades están dormidas. El descontrol del clima en nuestro país le costó miles de quintales en pérdida de granos básicos a pequeños y medianos agricultores. Las plantas no se están desarrollando de una forma normal. En mayo tuvimos pérdida de 6.000 manzanas de maíz. Ahorita, después, la gente que sembró en junio comenzamos bien, pero el invierno comenzó a estar un poco mal. Han habido periodos de sequía y eso no ha permitido un desarrollo normal de la planta. Por lo menos las plantas deberían estar como a 1.10 metros de altura y están apenas a 60 centímetros las que mejor están. Además, el país registró ingresos de polvo del Sahara. Comúnmente sucede todos los años, situación que según especialistas puede representar algún riesgo para la salud en personas con padecimientos respiratorios. En las últimas semanas hemos visto como las temperaturas han sido cada vez más fuertes, principalmente por la presencia del polvo del Sahara en el ambiente. Ha llevado a tener una mayor, una pobre calidad de aire y por lo tanto esto también ha influido en el alto calor que se ha estado experimentando. Esto contribuye de alguna manera a que las personas que seamos más vulnerables a adquirir infecciones. Déjenme contar que el polvo del Sahara, dentro de los componentes que lleva, hay virus, hay bacterias, hay hongos que los viene arrastrando desde una distancia sumamente importante y esto a la vez conlleva a que una persona la pueda adquirir y pueda desarrollar algún tipo de enfermedad respiratoria. Repentinamente la nación azul y blanco pasó de la sequía a la humedad. Llegaron a fuertes lluvias, donde muchas familias se vieron afectadas, principalmente en aquellas zonas de alta vulnerabilidad. Como hoy todos los vutilantes están caros, entonces que uno ya se le recuento ahí cuánto le puede perder a uno allí. Y así mucha gente ha perdido bastante también, por el caso de la lluvia. Aquí siempre se siembra de todo, se siembra maíz, pipián, también hay unos huertos que han hecho de chileras, tomateras, ejoteras, todo eso se ha perdido. El río no se desbordó, pero algunos cultivos y el pasto para los animales, algunas cajitas, pobrecitas se les metió adentro el agua. Pero una de las tormentas que más preocupó a los salvadoreños fue Pilar, que de manera inusual intentaba ingresar por las costas salvadoreñas. Evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de ser arrastrado. Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer debido a los vientos generados por las tormentas e informar al Centro de Monitoreo Nacional. Las proyecciones en cuanto a sostenibilidad alimentaria para nuestro país en 2024 no son nada favorables. Que los científicos están vaticinando que 2023 va a ser el año más cálido desde que se tienen registros y que muy probablemente 2024 lo va a superar. La Organización Meteorológica Mundial está diciendo que en estos cinco años que vienen muy probablemente lleguemos a un límite de 1.5 grados centígrados arriba de lo que eran los valores preindustriales. Y es un límite que estábamos diciendo que ojalá nunca se va a llegar a eso. Bueno, ya vamos a llegar. Ante la alerta de cambio climático acelerado que vive el planeta, países pertenecientes a las Naciones Unidas han creado un fondo de justicia climática que busca ayudar a países que casi no han contribuido en el calentamiento climático, pero que son los que más sufren las consecuencias. Que lleguen a la comunidad, que se puedan hacer acciones, que no hay intervención de los estados, sino que las comunidades directamente puedan utilizarlos, porque también se ha comprobado que cuando los estados, los países se involucran, pues se puede caer en el tema de corrupción, o se puede caer de que están destinados para reforestación y al final los fondos se utilizan para publicidad. Según la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, el país es muy vulnerable, principalmente en el tema hídrico y el avance de la deforestación masiva. Dicen, es necesario que en la Asamblea Legislativa se apruebe una ley de cambio climático que fue presentada a ese órgano de estado desde 2016, ya que para 2024, el Salvador continuará influenciado por el fenómeno del niño, lo que provocará menos lluvias que las registradas en el año en curso, según una proyección meteorológica brindada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.